¡Muchas buenas! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿No se escucha? ¿Cómo están? Ahora sí, muy contentos de estar con todos ustedes. Fue un poquito de frío, pero realmente es una linda fiesta. Muchísimas gracias por haber venido. Y la gente que te acuerda que está entrando también, les dieron bien, amigos. ¿Van a cantar con los sinacumbos? ¿Seguro? Pero antes de continuar como siempre lo hacemos en todo el mundo, les tenemos que brindar un fuerte aplauso al fundador de los sinacundos, Juanos. Fuerte el aplauso para él. ¡Fuerte! Por favor, más fuerte. ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso lo hacemos! ¡Uno! 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 Bueno, vamos a cantarlo bien fuerte. Y esta canción se la dedicamos para todos los chicos, ¿eh? Si llaman, good evening, va a cantar un valuable page. Si llenas porALK, que te amas milyon, valoria para todos los ídolos. Se llaman, que me piensas, si sufres así. Si me volví en mis años Recuerdas tal vez De las cosas que han pasado Que me gustas dar Y me gustas 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 Si lloras por mí, yo vivo la lengua Fui parte de ti, no me olvida nada Me quedo en el suelo ¿Qué te veía? ¿Qué te veía? ¿Jónde? ¿Qué te veía? ¿Qué te veía? Yo no sé ¡Gracias!